Vamos a hacerlo otra vez, pero es evidente que resultaron nuevamente aplastados los hombres por el ejército. ¿Dónde están las mujeres de Anzuategui? ¿Dónde están los hombres de Anzuategui? ¿Dónde están los fanáticos de los Caribe? ¿Dónde están los Caribe? ¿Dónde están los fanáticos de los navegantes del Magallanes? ¿Dónde están los leones del Caraca? ¿Dónde están los tiburones de Anaguayra? Hermana, aquí, en esta calle que tantos recuerdos nos traen, ¿Cuántas veces en esta avenida Caracas no estuvimos con nuestro padre, con nuestro gigante, escuchando su palabra, escuchando la luz que arrojaba en su verbo, en su pensamiento, en su acción, sobre todo el pueblo, ese pueblo que estuvo tan olvidado, ese pueblo que estuvo tan maltratado? ¿Vinó un hombre a esta tierra para generar la redención de los pobres, la redención de los venezolanos, de los patriotas? ¡Hacernos sentir de nuevo la venezolanidad hasta en las vísceras! Hermanos, hermanas y hermanos, este pueblo que ha sido tan agredido, les mando desde el fondo de su corazón, del revolucionario, un abrazo del presidente obrero, del presidente valiente, Nicolás Maduro Moro. Este pueblo, este pueblo que ha sido provocado con guerra económica, este pueblo al que los oligarcas intentaron doblegar, poner de rodillas, acaparando, especulando, metiéndole las manos en los bolsillos para robarle el salario a los trabajadores y las trabajadoras. Este pueblo, este pueblo que fue provocado por guerra psicológica, que fue provocado y agredido desde todos los puntos de la derecha en el planeta, este pueblo dijo, acepto el reto, me voy para la calle, de la calle no salgo hasta conquistar la victoria el 6 de diciembre. ¡Escuchen! ¡Escuchen! ¡Escuchen esto! ¡Escuchen esto! ¡Nuestro grito de combate! ¡Escuchen esto! ¡Escuchen esto! ¡Escuchen esto! ¡Escuchen esto! Cuando los oligarcas escuchan esos tambores que nos vienen de la negritud de nuestros padres ancestrales, cuando escuchan la Diana Calabobo que nos regaló Chávez para que emprendiéramos la batalla de octubre del 2012, y cuando se funden los tambores con la Diana, ¡somos invencibles! ¡Somos indestructibles! ¡Somos el pueblo de Bolívar! ¡Somos el pueblo de Chávez! ¡Hermanos y hermanos! ¡Hermanos y hermanos! ¡Ellos persisten en su intención agresiva, violenta! ¡No les gusta ver al pueblo de Venezuela alegre! ¡No les gusta ver al pueblo de Anzuategui alegre! ¡Nosotros decimos ¡Feliz Navidad, pueblo de Anzuategui! ¡Y después del 6 de diciembre, más Navidad, más alegría, más prosperidad para el pueblo de Anzuategui, para el pueblo de Venezuela! ¡Quiero decirles que yo, en lo personal, estoy profundamente orgulloso de las candidatas y los candidatos que el pueblo de Venezuela cedió! ¡No hay manera de comparar con los fantasmas que además los tienen escondidos! ¡Escondidos! ¡Escondieron a Ramo Jalú! ¡Escondieron a Julio Borges! ¡Aquí tienen escondido a Barreto Sino! ¡Le dijeron ¡No puedes salir! ¡Tienes un prontuario demasiado grande! ¡Eres demasiado corrupto! ¡Eres demasiado vago! ¡Eso es lo que le han dicho a sus candidatos y a sus candidatas! ¡Aquí, en Anzuategui, el pueblo cedió a jóvenes como Kira, que son el futuro de la patria! ¡Como Ernesto! ¡Aquí, el pueblo lleva a una mujer que conmovía y conmueve aún ver cómo luchaba a brazos partidos al lado de nuestro padre María Cristina Iglesias! ¡Aquí produce un profundo orgullo saber que ahí está esa luz de la intelectualidad, de las letras, de la vida republicana, que es nuestro poeta E.A. Herrera! ¡Aquí estamos profundamente orgullosos de la unidad de las fuerzas de la patria! ¡Aquí vamos todos juntos, todos los patriotas, todos los que amamos Venezuela, los 18 partidos de la alianza, en alianza perfecta la victoria! ¡Aquí vamos con Maripilio Hernández, aquí vamos con los movimientos sociales, con los cultores, con los pescadores, con los obreros, con los obreros, trabajadores, petroleros, de la PDVSA chavista, de la PDVSA revolucionaria! ¡Aquí vamos con todas y con todos nuestros hermanos con discapacidad, que son los primeros a la hora de la batalla! Hermanas y hermanos, ¿cómo va el 1 por 10? ¡Levanten la mano! ¡El 1 por 10! Bueno, ellos siguen con su violencia, siguen diciendo que si no ganan, entonces se van para la calle, que se vayan para donde les da la gana, en la calle y hasta el pueblo de Anzuategui, en la calle los esperamos para defender la paz, para defender la democracia, para defender la vida de la República Venezolana, esta República Bolivariana, esta República Chavista. Ellos están diciendo que van a ir a votar el 6 a las 6, hagan lo que les dé la gana, nosotros vamos a estar desde las 3 de la mañana, y decimos, votando hasta la hora que sea, ¡como sea! ¡Hasta obtener la victoria! Porque además, hermanas y hermanos, se los digo con propiedad, algo conozco, algo sé, de números electorales, y lo digo objetivamente, lo digo con la verdad, en este mismo instante, si las elecciones fueran hoy, a esta hora, en Anzuategui, estaríamos ganando la lista y los cuatro circuitos, la fuerza de Chávez, la fuerza de la revolución, la fuerza de la patria. Eso lo digo, no para que caigamos en triunfalismo, el día D, a la hora H, es el 6 de diciembre, el resultado es el que diga el Consejo Nacional Electoral, esto lo digo, porque ellos están preparando el terreno para cantar fraude, ya andan diciendo, sus lacayos o sus dueños en el extranjero, que hay que suspender las elecciones, suspender las elecciones, ¡mano ganada no se tranca! ¡Vamos a la victoria de la patria! ¡Vamos a la victoria del pueblo! Por eso lo estamos diciendo, para que no se asombren, para que después no llamen a salir con la rechera, para que después no vayan a estar agrediendo al pueblo. ¿Acaso este pueblo es masoquista? Para votar por esos seis vagos, les voy a poner un ejemplo, hermanas y hermanos, escasamente, ayer martes, se aprobó en la Asamblea Nacional el presupuesto del 2016.